El pueblo de soledad, será mentira o será verdad Porque se dice que no hay nada, porque se puede no hay novedad Si lo vieron en su alza, que la aritantea Se guanace, se sube al palo, no se me la vea Y se tira al suelo, como que suele Mueja la lengüita, como que lengüe Mueve la manita, como que manera Mueva la manita, como que manera De la patrita, como que manera Mueva la manita, como que manera Una iguana se cayó de la rama de una madre De estos rezos que se dio, me lastimo los tomates Buenas tardes, para la guerra, de la mentira de la vena De estos rezos que se dio, me lastimo los tomates Buenas tardes, para la guerra, de la mentira de la vena Buenas tardes, para la guerra, de la mentira de la vena